A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a vida, a tu amor, a noche, a calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios, a mi ingratitud, a mis traiciones y a mi mal humor que eres amor. A mí, al tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras y a mi fe. A la vida, al amor, a la noche, al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasado, somos buen pasar, sobre esa tierra que nos enseñó. Cómo amar, tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproches, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí, por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y tu gran verdad. Tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí. A ti, a ti, a ti.